Música Como decía, estamos muy contentos con la municipalidad de poder ya dar este puntapié inicial oficial pero que antes de eso incluso ya se hayan utilizado de buena manera estos lugares se hayan apropiado ustedes como vecinos de estos lugares para que de esa manera podamos reforzar y fortalecer la bien comunidad y el buen uso de los espacios públicos es tan importante en cualquier comunidad Así es que muchas gracias por aprovechar estos lugares El día de hoy queremos agradecer a todas las gestiones del alcalde queremos agradecer por los 8 circuitos que se han puesto aquí en Coracabí y nada, invitarlos a todos a participar, a cuidar los espacios y que conozcan este deporte que es muy bonito, nos une mucho entre todas las edades Muchas gracias y que sea de provecho esta impresión profesional Muchas gracias Alcatel por sus palabras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!